Vamos a ir con el desarrollo de las noticias, ¿les parece? 7 con 5 minutos. Vamos a contarles que el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro sujetos acusados de secuestrar a una joven universitaria en Trujillo. Durante su traslado al penal, sus familiares empujaron al equipo de prensa. Vamos a verlo. ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas? En medio de gritos y empujones por parte de sus familiares, cuatro investigados por secuestro fueron trasladados desde esta sede de la Corte Superior de Justicia de la Libertad hacia el penal El Milagro. A esta mujer no le importó tener un bebé entre sus brazos y de igual modo decidió empujar al equipo de prensa. ¿Por qué grabas? 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 Así fue el traslado de estos cuatro detenidos, que según lo confirmó el general José Zavala estarían involucrados directamente en el secuestro de la joven universitaria Cristel Deniz Cotrina Cruz, quien fue rescatada por la policía. El Poder Judicial ordenó contra ellos 18 meses de prisión preventiva. Con hacer las detenciones, de liberar a esta joven y ya lo que viene más adelante y ya el director jurídico de la investigación, en coordinación con el Poder Judicial, ya determina cómo continuamos con estas investigaciones. María de los Ángeles Abanto de la Cruz, Anthony David Contreras Paredes, Brian Ronald Rodríguez Vásquez y Judith Catherine Cruz Arce, quien es tía de Johnson Smith Cruz Torres, líder de los pulpos, pasarán los próximos meses tras las rejas. Sí, ellos han tenido una participación directa, ahí tenemos a la Cati Cruz, que ha sido la que alquiló incluso el local donde había sido retenida esta joven, ella era la que mantenía la parte logística, el otro joven también ha sido el que ha participado directamente en la presión física de esta persona. El rapto de la universitaria ocurrió el 8 de julio y una rápida acción de la policía permitió rescatarla al día siguiente en el distrito de La Esperanza, cerca de donde fue secuestrada. Por este caso, los cuatro sujetos serán investigados en prisión.